Y padres de familia, mucho cuidado, los reguladores federales están advirtiendo a los fabricantes de comestibles de marihuana en varios estados que dejen de fabricar productos que imitan las marcas de bocadillos que son populares entre los pequeños. La Comisión Federal de Comercio y la Administración de Alimentos y Medicamentos anunciaron el miércoles que las cartas de cese y desistimiento fueron enviadas a seis compañías acusadas de fabricar los productos intoxicantes en envases casi idénticos a muchos bocadillos y dulces que comen los niños, incluidos los chips de tortilla Doritos, los bocadillos con sabor a queso Chetos y los dulces Nerds. Las imágenes de los bocadillos cargados de THC, un comestible de marihuana, muestra del arte de la fuente y el empaque imitando de cerca las marcas de dulce y papas fritas, Jolly Ranchers, Sour Patches, Oreos y Chetos. Un análisis en enero del 2023 de las estadísticas del Sistema Nacional de los Datos de Envenenamiento han encontrado que las exposiciones pediátricas a estos productos comestibles de cannabis aumentaron de 207 informes en el 2017 a 3,054 casos en el 2021. Esto es un aumento del 1,357%. Mucho cuidado con los productos.